POSCAT con Willy Perro Pregúntale, un poco de Willy Perro Un poco de Willy Perro Willy Perro, ¿qué se siente ser el más fachero de esta serie? Un poco de Willy Perro No es más fachero, el más fachero es el ex Después Mike y después ya sí Willy Willy Perro Willy Perro, necesito un micrófono Willy Perro, Mike te alimenta re bien No sabes, por Navidad le di comida de lata Que está mucho más rica y tal Él come croquetas, come piensito Lo que no come vos Ya se quiere ir Corre, corre, que pierda la paciencia ¿Alguna cosa más? Willy Perro, ¿tienes pedigrí en el pelaje? Hay que bater pedigrí Usted es un chucho de la calle No tiene nada Willy Perro, ¿qué tal te trata Mike? ¿Te da atención? ¿Te da de comer? Atención poquita, poquita atención Pero él me es feliz Willy Perro, ¿por qué eres tan sexy? ¿Qué te identifica ser tan sexy? Es que mira que curvas, o sea, mira Que curvas Es el rey de TikTok Tiene 5 millones de seguidores en TikTok Dios Ahora Willy Perro, ¿tienes novia? Ya toca, ¿no? No quiere responder, no quiere responder a eso No, le rechazaron No, tini Ahora, ahora, ahora Mira Tranquilo Willy, mira cámara No llores Mira cámara No llores Lo que más le gustan son las cosquillas, mira Yo le rasco Vale Willy Perro Willy Perro, ¿se te gusta? ¿Te encanta? No, pues ahora no quiere No se siente cómodo aquí Willy, siéntete cómodo Willy Perro, ¿cómo recibe a la extraña? Vuelve a la pregunta Que este se va Vale, la más interesante Willy Perro Si tuviera la oportunidad de cambiar de dueño ¿Lo harías? Es que no Río ligado el pibe Está besando madería Quiero irme a casa ¿Por qué me adoptó este tío? No Willy Perro Me lo voy a traer cuando me vaya para Andorra Sí Sí ¿Qué cosa? Mira qué patas Dame la Podría ser modelo de patas Dame la 5 Pasa 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 Dios, qué hermosura Vale Ahí está, vale Se acabó Se acabó el posca ¡Ey, este fue el posca con Willy Perro! Ahí se hace un truco Willy, ven aquí 200.000 likes Si quiere otro posca con Willy Perro A ver Tengo la clave A ver, a ver, a ver Veamos Mira Mira, mira lo que tengo Ahora sí vienes, ¿eh? ¿Eh? ¿Toca? ¡Ay, wey! ¡Wow! ¡Uy! Es un crack Kid crack Aprendió Aprendió el omson Es como un tribunón ¿Toca? ¿No? ¡Venga! ¡Ay, de un salto! ¿Quedo? ¿Toca? ¿Toca? ¡Wua, chaval! ¡Muy bien! Aprendiendo trucos a Willy Perro ¡Aprendiendo trucos a Willy Perro ¡Aprendiendo trucos a Willy Perro